A propósito de la alza de los contagios y muertes por el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, también en las Américas durante los últimos siete días han seguido los aumentos. En todas sus subregiones, el comportamiento que ha exhibido las hospitalizaciones y las admisiones en las unidades de cuidados intensivos han sido preocupantes y según las autoridades, más de 7 millones de nuevos casos se han registrado con la enfermedad, además de una cifra superior a la 34.000 víctimas fatales relacionadas con el patógeno. Según las autoridades de salud, la variante Omicron, descubierta en diciembre pasado en Sudáfrica y declarada de preocupación, sigue siendo la responsable de las arzas en infecciones en las Américas. La mayoría de los positivos se reportaron en América del Norte, que reportó 4 millones, y las oleadas crecieron en América Central y del Sur, donde Chile y Brasil archivaron números récord de casos diarios. Según datos, los fallecidos se incrementaron por cuarta semana consecutiva en todas sus subregiones, lo cual representó una subida de casi 33% respecto al periodo previo. Si nos vamos al Caribe, las defunciones se duplicaron en Cuba, las Bahamas y Antigua y Barbuda, mientras otras islas como Martínica y Guadalupe ven como el COVID-19 se propaga rápidamente entre las personas jóvenes y no vacunadas. Según la Organización Panamericana de la Salud, sí hay repunte o aumentos de casos. Sin embargo, el continente tiene una de las coberturas de inmunización más altas del mundo, por lo que insiste en la importancia de que la población se vacune también con las dosis de refuerzo. Vanessa Vásquez, América al Día.